Otro partido más en una posición que no es la tuya. Verdad, ¿no? Pero tengo todo ahí, donde me piden para jugar, pero la verdad es donde me siento más a gusto, es jugar en línea con el telefonillo. Esa es mi posición natural. Esto no es ajedrez ni baile, esto es fútbol.